Soy Claudio Dulmovich, presidente de la Fundación Bioquímica Argentina. Hoy estamos cerrando, como hace 14 años, la campaña 100.000 corazones por un cambio saludable, en la cual queremos promover y difundir los hábitos saludables, que es una obligación de toda la sociedad. Desde los laboratorios también te recomendamos que te hagas los análisis que prescribe el médico, que concurras, que los laboratorios son ambientes saludables y que han extremado las condiciones y los protocolos de bioseguridad para que concurras y que te ayudemos a mejorar la salud cardiovascular. Hoy, como siempre, cuida tu corazón. Gracias. 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 Gracias.